H1N1 esta vez en Tarica, una señora de 10 y 59, de 10 y 59 años Creo que se leían, no se leían Veamos a ver, veamos a ver, vamos a ver El tema del gato persa, justamente como tiene la gata, la cara, tiene la gata, la cara tan chata Hay otra gente que está preparándose para incorporarse Incomporarse En cualquier momento Ahora, sigue en el Lugares de Referencia En el Lugares de Referencia En el Lugares de Referencia, obviamente ¡De Preferencia! ¡Aquí en el Lugares de Referencia! ¡Aquí en el Lugares de Referencia! El último mundial salió tercero, Insemí Insemí Insemí, finales Insemí, finales Radial 17 y medio Y llama por teléfono Por teléfono Por teléfono de Forever Con los nueve departamentos de la ciudad De la país Nueve departamentos de la ciudad De la país Bolivia Acerca de la entrada folclórica de Tijuana 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 Investigadora Por estos violentos hechos Por estos violentos hechos Estos violentos hechos ¿Para qué sirve el resto? El resto de la partida Para conquistar a una mejor Una mujer Para conquistar a una mejor Una mujer ¿Una mujer mejor? No, ¿cuál es? La mejor mujer Está bien Ya termino Ya termino Siga ahora Itachiaya No sé cómo lo entiendo esto Está bien Ya termino Siga ahora Itachiaya Bueno Itachiaya Itachiaya Perdón No entiendo nada Está bien Ya termino Siga ahora Itachiaya Buena Itachiaya Itachiaya Perdón Ofrece una línea de vuelo Yo estoy flipando ahora mismo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Itachiaya